¡Vuelvan a meter a San Sibas! ¡Sibas! ¡Es el único! ¡Va, chico! ¡Sibas! 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 ... ¡Sibas! ¡Gracias! Y también que puede ser Ruso, que se los tira bien Ruso No, ya lo agarró Urmeño Si, lo agarró Urmeño Si el Alexis es bien pecho frío ahorita no lo cobra Si quiero que él, sí ¡Gracias! ¡Siempre seguiré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!